Tiene la palabra Anzaloni, volvemos, a ver si puede ahora, el diputado Anzaloni, Pablo. Hola. Bárbaro. Sí, bueno, buenas tardes. Ministro, muchas gracias por brindarnos una reunión más en nuestra Cámara, digamos. Vamos a agradecerle al presidente de la Cámara, compañero Sergio Massa, y a cada uno de los diputados que estamos en esta reunión, ¿no? Mi pregunta, ministro, va dirigida. Hemos trabajado en conjunto y hemos llevado adelante una función y una tarea que se viene desarrollando en el interior del país, mancomunadamente con usted, con el Ministerio de Agricultura, que ha dado buenos resultados con nuestro espacio de trabajadores. Lo que la preocupación que nos tiene a todos, digo a todos porque son a cada uno de los que están en el interior del país también, es la producción informal que hay en el gran sector de nuestro interior, de nuestra economía regional, donde nuestros compañeros y compañeros trabajadores, al no estar en blanco o declarado en la actividad, por ende, porque no está declarado en la actividad en sí, se encuentra varado cada uno de ellos en distintos puntos del país, sin poder volver a su lugar de destino, cuando han terminado de desarrollar su tarea o el fin de las cosechas, en cada uno de esos lugares. ¿De qué manera ver, en conjunto con usted y con todos los que integramos la Comisión de Trabajo, ser solidarios para darle una mano a estas compañeras y compañeros que se encuentran en el interior del país sin volver o sin poder volver a su lugar de destino, ¿no? Venimos trabajando con muchos gobernadores y ministerios de trabajo de, precisamente, al norte del país y del Alto Valle, donde están la mayoría de estos trabajadores de Golondrina que se encuentran, y aquello, reitero, que se encuentran totalmente en la informalidad, sean de nuestra actividad o de quien corresponda, no pueden volver a su lugar de destino porque no están registrados en ningún lado y hay ministerios de salud de diferentes provincias que impiden que vuelvan o que se puedan retornar a sus hogares. A ver, ¿de qué manera podemos coordinar, ministro, con usted y con los, reitero, con todos los legisladores que estamos dentro de esta comisión, que mayoritariamente somos del interior del país, para darle una respuesta a nuestros compañeros trabajadores. Y una vez más, ministro, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias.